¿Dónde nos están viendo? Bueno, además, pues, de... ¿Ocho? ¡Orale! ¿Dónde nos da Salt? ¿Dónde nos da Salt? ¿Sí? ¡Wow! ¡Genial! ¿Qué onda? ¡Ay, hello! Bueno, conmigo son tres. Y, bueno, los demás, qué bueno que hayan llegado, ¿eh? Realmente aquí en Salt Factory, Morelia, Michoacán. Estoy en México. El idioma principal es español. Lo siento, chicos, pero igualmente puedo hablar un poco de inglés. No se me da el inglés, pero puedo intentar. Esta es Singles, el mejor de tres. ¿Cómo se hace eso, Bo? Ay, ok, ya no dijo nada. Dos, tres. Lo mientras me enseñas. Bueno, aquí tenemos a Axe Bowser contra Nervix. Nervix está usando al Capitán... Al Falcon, al Capi. Personaje bastante interesante. Realmente me gusta mucho su estilo de juego explosivo. Choca muy bien con el de Bowser, que es demasiado, demasiado pasión. Ahorita podemos ver este gran choque de titanes. Vanceros, obviamente, la mancha acaba de cruzar. Y, bueno, ya está. Con 51% de parte de Falcon y 46% de parte de Axe. Realmente esto está a la vez. Pero, bueno, ya. Ahorita vamos a intentar arreglar todo esto y realmente sí me gustaría aprender para, no sé, en algún futuro, hacer esto en mi casita y que sea todo más divertido. No, ya está. Perfecto. El único de Arda que tenía... No, ese otro acá estuvo demasiado genial. A ver si... Buena, buena. Todo eso se tiene que hacer en streaming. La verdad es como que mucha hueva. Sí, sí, sí. Va, perfecto. Entonces, ambas stocks tienen cero. ¿Vamos? No sé si realmente me escucho bien o ahorita lo checo. Hola, hola, Montron XD9. Gracias por escuchar. Realmente se aprecia bastante. Solamente creía que había chavos de aquí, de nuestra comunidad, viendo el stream. El stream del stream. Pero, bueno, gracias por tu aporte. ¿Quieres, no sé, un saludo? ¿Quieres que platiquemos de algo? No sé. Realmente creo que vienes por la match. Entonces, a eso voy a comentar. Bowser, Falcon. Realmente, personalmente, creo que Bowser tiene la ventaja en esta matchup. Ya que Capi principalmente, pues, son grabs. Y Bowser, por alguna razón, se puede escapar de los grabs. Puede saltar un poco más rápido. Creo que son como unos 6, 7 frames. Realmente no sé. Ah, mira. Montron nos ve desde el estado de México. Ah, perfecto. Mucha gente muy, muy agradable por allá. Nunca he ido, desgraciadamente, pero me gustaría. Pero varios chavos de aquí sí han ido y tienen cierto renombre. Está Simi. Usa Bayonetta y usa Ness. Usa Mart. Usa Luigi y usa Lucina. Y también, mucha gente también conoce a Frejol. ¿Quién no conoce a Frejol? El, wow. Muy buen Optin. La verdad. Axe precipitó demasiado fuera del stage y fue muy bien castigado. Scorp P1, ¿verdad? ¿Quién es el de Axe? No, P1 es el de Axe. ¿No es Barro? Yo siempre baneo Barro. ¿Sí? Sí. Ah, pues sí, ¿verdad? Creo que acabas de meter sensibilidad. Scorp P2, ¿verdad? Perfecto. No, sonido. Me siento más conmigo. Está bien. Esto ya está actualizado. Ah, es verdad. Frejolito con su es... Ah, es que no sé qué decir aparte de Frejolito su olimar. Lo usa exageradamente bien, pero realmente jugar contra él se siente horrible. O sea, nunca he sentido tanta presión de un personaje que supuestamente es Camper. Basta de Frejolito. Volvamos con la match. Bowser con dos stocks, el cap igual con dos stocks, pero una diferencia de porcentaje de... Mmm... No. ¿Qué es el porciento? Bueno, ahora es un poquito más. Muy bien, el neutral. Si Bowser se mantiene en la tierra, lo más probable es que tenga la ventana. Wow, ese pico de la estuvo bastante genial. Muy bien, Reverse Backer. Un buen porcentaje. Que no mató, pero aún así estuvo muy cerca. Esperaron el nero. Muy bien. Jab, jab. Intangibles. Bastante bien. Oh, lo intentará guimpear. No, para nada. Bueno, y realmente, el capi tiene que volver a poner los pies en la tierra. Ahí, un grab. Oper. Oper, falla. Un tercero. Un cuarto. Que siga, que siga. Oh, oh. Ya sentía la rodilla realmente. Estuvo bastante genial, la verdad. Muy bien, otra vez en neutral. Ambos personajes con un neutral o muy fuerte o muy difícil. O muy difícil de superar. Ahí está. Un Ophi castigable. Consigue un grab, pero realmente no hace nada con él. Un Ophi una vez más intentando quitar el stock de una manera un tanto quisquillosa. Igual, mira, la guerra de Ophi, protegiendo el edge. Muy bien. Ahí está. Sighting. Y wow, wow, wow. No pasó nada realmente. Qué extraño. Realmente, el estilo de juego de la... Wow, no. Estuvo bien, estuvo bien. Realmente bien. Este... Por eso de que a Bozen le encanta hacer el normal get-up. Porque tiene supuestamente poquitos frames extra de intangibilidad. Igual es una opción bastante fuerte y realmente se siente contra él en la match. Esperando, paciente. Bueno, mira. Dime Capela. Capela está en front de YouTube. ¿Tiene canal? No, todavía no tenemos canal de YouTube. Desgraciadamente, a pesar de que ya tenemos como un año y algo. Realmente, hasta ahorita nos estamos haciendo conocer para participar en otros estados. Realmente, Sight Factory, a pesar de que es... O desenvuelve todo Michoacán. Es una comunidad todavía bastante desconocida y bastante pequeña. Pero en un futuro, te lo prometo, lo haremos. Una vez más, el Capi de... Wow, buena comeback realmente. Capi con unos buenos grabs. Y con un neutral fuerte. Si se mantiene en tierra, evita ese grab. ¡Oh, no! ¡No, Rebels Wacker! ¡Oh, por Dios! Está súper, súper genial. Bueno, aparentemente ahora... Narvis y Axe van empatados. Ambos llevan uno. ¿Sí, verdad? ¿Y qué bien? ¿Listo, hombre? Vamos a tener en milla. Ah, bueno, este... Para los que estén interesados, Simeón y Picolito van a estar... Bueno, pues Simi, Simi. Simi y Picolito van a estar en stream en casi cosa de nada. Realmente va a estar súper genial la matchup. Este... Hay teorías descartadas de que supuestamente Bayo va a ser baneada. Y si logra pasar eso, Simi nos ha comentado que se va a hacer Ness y Mart. Realmente Marta ahorita está que huela con las expectativas. Es un personaje que tiene... Este... Demasiado potencial oculto. Y gracias a MK, Leo apenas se está descubriendo. Bueno, el todopoderoso counterpick. El duelo de titanes. Es Doxila contra King Kongo. Bowser contra DK. Ay, Dios. Es que... No lo sé. Como que Sakura hizo esto a propuesto. Ambos les puso un grab todo asqueroso, todo roto, para que se dieran en madrazos entre ellos. Realmente creo que DK tiene una ligera ventaja. Ya que los normales de DK son mejores que los de Bowser. Los de Bowser no salen muy, muy rápido que digamos si tienen un lag considerable cuando caen. Lo contrario a DK que tiene ese backer estúpidamente poderoso. Frame... 9. Creo que sí, Frame 9. Y bueno, hasta tiene autocancel y todo el roll. Esto... Mira, es que pasó muy bien, buen grab. Grab... Uh, Reverse... Fair. Interesante, realmente. Sentí que iba a ir por el upper, pero realmente lo sé. No he jugado mucho con Bowser. Quizá Axe sabía que a ese porcentaje lo iba a matar. Y mejor prefirió ir por un daño seguro. Doble backer. Va a proteger el HDK, como le va a hacer. Down Team. Oh, muy bien. Rodando. Y bueno, una vez de entrar al centro del stage, decide irse hasta el otro lado. Para permanecer lo más seguro posible. Buen grab. Y fue un buen mix-up realmente. Intentó hacerle el diario todo roto, todo raro. Pero Axe se anticipó y dijo, no, aquí no me matas de esta manera, cochila. Buen grab. Se muere. Se murió. Qué horrible. Bueno, todavía tiene un stock. Es el momento. Veremos el comeback de Bowser con Rage. Oh, no. Bueno, fue el octro, pero no el octro que buscábamos. Muy bien. Octro en el aire. 43%. Guau. Guau. Por favor, Sakurai, ya salgo. Hay algún pit o dark pit. Eh, sí, hay un pit. Es un dark pit. Oh. Oh, ya. Es un friano. No te olvides de activizar aquí. ¿Me echas la mano, pues? Simón, por favor. Sí, realmente hay un dark pit. Desgraciadamente no sé su nombre. ¿Cómo se llama el nombre de ese? ¿De qué? Del chavo que usa la dark pit. Ah, unicander. Unicander. Es muy bueno, realmente. Su neutral está súper...